La palabra al diputado Fabio Quetlas. Gracias, señor Presidente. En mi modesto modo de ver, circulan por la Argentina tres pensamientos económicos. Uno que vamos a llamar el buenismo, la idea de que se puede hacer economía sin costos, de que pueda ser economía sin ganadores ni perdedores. Circula mucho, mucho más de lo que pensamos. Hay una especie de trotskismo de derecha que ahora está de moda. Esta idea de que se puede hacer economía sin bienes públicos, que la economía puede funcionar sin soporte público, sin soporte común. También circula bastante. Y otra idea es el vaticanismo. Una idea de economía austera, igualitaria, antitecnológica, un poco moralizante, hay transacciones buenas, transacciones malas. Ninguna de estas tres ideas nos va a llevar al desarrollo. Porque tienen un problema con la riqueza. No dialogan con un elemento esencial que es la riqueza. Estigmatizan, conciben, deforman, o en cualquier caso, a veces sacralizan la idea de riqueza. Que es una idea que tiene mucha complejidad. Y no me voy a meter en un tema moral, me voy a meter en un tema práctico. Si queremos vivir mejor, tenemos que generar más riqueza. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es qué costo queremos pagar para generar más riqueza. Qué esfuerzo, qué organización, qué reglas tenemos que tener. Ha circulado por acá la idea de que si la Argentina tiene mucha o poca presión fiscal. Es un concepto incompleto, Presidente. Porque hay un concepto adicional que es el de esfuerzo fiscal. Que no es el de presión fiscal. Porque incorpora la idea de la renta per cápita en torno a la presión que se hace. Cuando uno ajusta por el índice de Baird o el índice de Frank, que son los dos índices que se usan, el esfuerzo fiscal de la Argentina, resulta que estamos en el top ten o en el top five. O sea, somos uno de los países donde la población tiene que hacer un esfuerzo fiscal muy alto. Y acá hay una cuestión. La capacidad de imponer por parte del Estado nunca es infinita. Ni acá ni en ningún lugar del mundo. Y está asignada por un vínculo, que es el vínculo de legitimidad. El Estado no puede imponer cuando rompe el vínculo de legitimidad. ¿Cómo construye legitimidad el Estado? Cuando impone y devuelve servicios públicos de calidad o transferencia de calidad. ¿Tenemos duda de que eso está cuestionado en la Argentina? Ese vínculo está cuestionado. Estamos llegando a un límite. Hay tensión fiscal en la Argentina. Si alguien me pregunta, ¿qué es Glass? ¿Por qué dice que hay tensión fiscal en la Argentina? Por el nivel de informalidad creciente. Por la mortandad de las empresas en los primeros años de creación. Y ahora, reciente, en los últimos años, por la emigración fiscal directa. Personas que cambian su domicilio fiscal. Es demostrativo de que estamos en un verdadero infierno fiscal. Y nosotros a ese infierno fiscal lo vamos a regar ahora con esta nafta pseudo-progresista del aporte, no me acuerdo bien el nombre, que es un nombre súper complejo, etc. Tenemos que ser conscientes de que la Argentina está viviendo un proceso de descapitalización. La descapitalización no es otra cosa que el nombre técnico de la destrucción de riqueza. No se invierte lo que sí tiene que invertir para mantener el stock de riqueza. Pero no cualquier riqueza. Nos estamos descapitalizando destruyendo la riqueza que genera riqueza. No es un problema que pintemos la pared del living de casa. No se arreglan las máquinas que podrían producir más. No se nutren los campos que podrían producir más. No mantenemos a nuestros jóvenes en el sistema educativo el tiempo que tenemos que tener para que nuestro stock de conocimiento nos permita producir más. Nos estamos tirando un tiro en el pie. Si usted mira la asociación, la mayoría de los países que son muy justos son muy prósperos. Hay una asociación entre justicia y prosperidad. No es casual. Dinamarca, Suecia, Canadá, se los nombra siempre. Y la pregunta del millón es por qué son. ¿Son justos porque son prósperos o son prósperos porque son justos? Es una buena pregunta. Y en realidad son justos porque son prósperos. Porque la justicia tiene un costo. Los servicios públicos de calidad tienen un costo. Y por lo tanto primero construyen una prosperidad que le permite incluir. Y ese es el sueño que Argentina tiene que perseguir. Un sueño incluyente pero de prosperidad. Tenemos que no tener más miedo a la idea de construir riqueza. De entender que a muchos les tiene que ir muy bien. Y las soluciones son complejas, pero hay tres pilares claros. Usar bien los activos naturales que te tocó tener. Uno, calificar bien a tu gente para que tenga una gestión sofisticada de los procesos económicos. Dos, y tener reglas que aguanten los malos momentos. Porque si vos cambias de reglas en los malos momentos, como pasa en la Argentina. Porque este es el capítulo de un proyecto histórico en la Argentina. Se llama el proyecto manotazo. Cada vez que un gobierno tiene un problema, ve donde mete un manotazo. ¿Y qué hace como actitud defensiva el sector privado, las empresas y las familias? Tratan de ir sacando la riqueza lo más lejos del manotazo predador. A veces lo sacan tan lejos que lo tienen que sacar afuera del país. Si nosotros no cancelamos el proyecto manotazo, no tenemos ningún futuro. Y eso es concebir una cierta autolimitación del poder público. Para recuperar la legitimidad, porque la imposición no es infinita. Y construir riqueza tiene su complejidad. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.